En este momento nosotros continuamos con el programa y vamos a tener la participación de Arlenis Nicasio, directora ejecutiva de Parque de Luz, Fuente de Luz. Y ellos tienen una novedad que es parte importante también de eso que llamamos familia. Ellos tienen un espacio que estará destinado para las mascotas. Y es que todo el que ha tenido mascota sabe la importancia que es ese animalito que se convierte en familia. Y en una parte esencial de todo, de los hijos, de los padres y de todo. Bienvenido Arlenis, cuéntanos. Gracias, buenos días. Pues vamos a iniciar con esto de la mascota porque este parque, este es un cementerio, este es un cementerio para las mascotas. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surge? ¿Hay una motivación? ¿El por qué crear esto? Y eso tiene también una inversión. Pero ¿cómo surge la idea? ¿A quién se le ocurre? Claro que sí. Bueno, nuestros clientes nos lo solicitaron porque, como bien usted decía, esos animalitos se convierten en parte de la familia y en el momento de descender no sabían qué hacer. O sea, y querían tenerlo como parte del recuerdo. Entonces, vista la alta demanda y las solicitudes de nuestros clientes, pues ya para este año, pues como administración, tomamos la decisión de desarrollar este proyecto que es el primero en la región norte. Es el único que hay en la región. El único, correctamente. ¿Y esto tiene un alto costo para la familia? No, realmente no. Nuestros precios andan desde cuotas de 2 mil pesos hasta 3 mil pesos por un rango de tiempo determinado que te permite organizarte, que no te cree un impacto económicamente y que tú puedas tener el servicio de manera inmediata. Uno de los momentos más críticos de una familia muy cercana a mí es cuando tuvieron que despedir a Yoyo, que tenía 15 años en la familia. Era una cosa increíble. Y hubo que despedirlo, hubo que poner a dormir a Yoyo porque tuvo una serie de situaciones, pero ya cuando esto pasó no sabían qué hacer. ¿Cuál es el procedimiento a seguir a partir de ahí? Hay dos modalidades, si usted no tiene la previsión con nosotros y si usted sí la tiene. En el caso de que no la tiene, pues nos llama, se le llenan unos formularios, se solicitan una serie de documentaciones. Nosotros procedemos a recoger la mascota, sea en el hospital, sea en la casa, y se hace el proceso de cremación. Es importante que todos sepan. O sea, ustedes no entieran el cuerpo, sino el cabavero, digamos, sino que lo crema. Exactamente. Para el tema de las mascotas, de los animales domésticos, debe ser cremado. Entonces, una vez se coordina todo el ritual para la despedida de esa mascota, pues se procede a colocar las cenizas en la propiedad destinada para tales fines que se llaman columbarios. Si, por ejemplo, la familia decide tener la previsión antes de que ocurra esa eventualidad no deseada, pues simplemente se llena un precontrato, se hace el depósito y ya tiene toda la cobertura y deja organizado absolutamente todo. Pero si hay un proceso de cremación y la gente solo quiere la cremación y como en el caso de los humanos se lleva sus cenizas, ¿también puede ser? Sí, claro que sí. No necesariamente tiene que descansar las cenizas en nuestro parque cementerio. Ah, muy bien. Cuando ya se da ese proceso, la gente tiene acceso en cualquier momento al parque, es un lugar abierto, es normal, como si fuera un cementerio para adultos. Sí, es correcto, para humanos. Para humanos. Sí, es correcto. Nosotros dentro de nuestras instalaciones, que están ubicadas en la avenida Circunvalación Norte, kilómetro 2 y medio, aquí en Santiago, pues ingresan en nuestro horario normal y está sectorizado. Sí, no está mezclado con los humanos, pero está sectorizada, tiene su caminata y todo lo demás. Y ahí reciben todo tipo de animales, o sea, me refiero a aves. Porque usted acentuó animales domésticos, solo son animales domésticos. En nuestros columbarios, animales domésticos, pero para el proceso de la cremación, ya sí se recibe cualquier tipo de animales, siempre y cuando usted pague la tarifa establecida. Y ustedes tienen esa estructura para la cremación. Sí, correcto, tenemos la estructura y ya nuestros columbarios están listos, de hecho ya tenemos unas cuantas mascotas que descansan con nosotros. Yo tenía entendido que en Santiago no existían crematorios. Sí, claro que sí. Ah, ok. Eso es un desconocimiento realmente del área, pero sí, Santiago cuenta con crematorios para mascotas. No, no, y para humanos. Para humanos también, pero no está habilitado el de humano. Por ejemplo, Blandino lo ofrece, pero lo tienen aquí. Ellos lo tienen aquí, pero no lo tienen operando y lo envían a Santo Domingo. De hecho, nosotros tenemos alianzas comerciales con ellos y otros crematorios en el país. Y la tendencia es que la cremación va a tener un punto de apogeo en unos años. Eso es lo que me sorprende porque esa era la información que tenía, que esa funeraria tenía el servicio, pero que lo daba en Santo Domingo. Pero aquí para mascotas tenemos. Y lo de la mascota, porque principalmente los que tienen las mascotas en las casas son los niños. Y los niños son los que crean ese vínculo con el gatito, con el perro, con el ave. Entonces, ¿cómo ustedes convencer a ese niño? Porque ustedes tienen que llegarle a ese niño que el niño quiera despedirse de su mascota y quiera llevarlo a cremar y que lo lleven allá al cementerio, al parque. Pero, ¿cuál es el mensaje para ese niño? ¿Cómo llegarle a un niño? Porque a nosotros los adultos el mensaje nos llega directo. Pero, ¿cómo llegarle al niño? Bueno, lo que pasa es que Fuente de Luz está diseñado con un concepto de parque memorial. Entonces, el niño, al ver que es un área verde que puede llevar sus juguetes, puede llevar su motorcito, su bicicleta, pasar a donde están las cenizas de esa mascota que tanto adoraba, pues le es más fácil tomar la decisión. Aparte de que por un tema de duelo no es sano que las cenizas estén en la casa o que sean esparcidas, sino que reposen en un espacio que no se olvide la mascota. Ni tampoco lo humano, porque pasa igual. ¿Qué información ustedes tenían? Perdóname, Sagario. ¿Qué información ustedes tenían que hacían las familias con esas mascotas antes de llegar a este parque? ¿Qué hacían las familias? Bueno, la tendencia era que tomaban un solar y lo enterraban. O sea, en cualquier parte cogían, hacían un hueco y ahí colocaban a la mascota. Es muy triste lo que vivían antes. Eso es un trauma para los niños, en realidad, despedirse de esa manera. Sí, porque y para adultos. Hay adultos que hacen una conexión tan fuerte como un pariente, como un hermano, un esposo. Es una cosa extraordinaria. Esa mascota muchas veces se convierte en el único acompañante de una persona. También, el único que está ahí. Así es. Inclusive, yo veo personas que dicen, mira, mi perrito es el único que me entiende. Es el único que comprende. Aquí una televidente que regularmente anda con su perrito al hombro. Ella pregunta si ustedes también creman caballos por el tamaño. Sí, el tema del caballo nos lo han preguntado en otras ocasiones. Sí, lo único que se cotiza aparte por el tema de que la urna ya es más grande que la que incluye nuestros planes. Porque usualmente las mascotas son más pequeñas. Ah, muy bien. Excelente. Bueno, pues felicitarlo a ustedes por esta iniciativa realmente muy interesante que nos dice que damos un paso adelante como sociedad porque estamos respetando al animal. Quizás en algún momento también, de alguna manera, de manera social, ustedes puedan hacer algo con el tema de los callejeros. Porque hay un tema también con los animalitos que son atropellados y quedan ahí en las vías públicas si no hay nada que hacer. A lo mejor ustedes como una parte social puedan incluir, dar asistencia de vez en cuando. No pienso que amplio, pero por lo menos una parte de la ciudad. Sí, es correcto. Gracias por la recomendación.